En la última actualización de la lista Billboard, Jungkook de BTS logró clasificaciones impresionantes con su álbum en solitario Golden, alcanzando el puesto 16 en la lista principal de álbumes Billboard 200. Golden también sobresalió en Top Album Sales y Top Current Album Sales, ambos en el quinto lugar. La canción principal de Jungkook, Standing Next to You, mantuvo una presencia en la lista Hot 100 durante tres semanas consecutivas, actualmente en el puesto 73. En particular, su tema de colaboración Too Much también entró en el Hot 100 en el puesto 93. El atractivo global de Jungkook se extendió a las listas Global 200 y Global, excluyendo Estados Unidos. Standing Next to You aseguró la quinta posición en el Global 200, mientras que Seben, FI, LATO, OCUPEO con acento agudo el séptimo lugar. En la lista Global, excluyendo Estados Unidos, Seben subió al segundo lugar y Standing Next to You obtuvo la tercera posición. El impacto de Jungkook se destacó aún más cuando aseguró el puesto 12 en la lista Artist 100, clasificando exhaustivamente a los artistas según varias métricas. Jimin y V también continúan disfrutando del éxito en las listas de Billboard de Estados Unidos. El álbum Face de Jimin con Like Crazy se ubicó consistentemente, mientras que la Joubert de V hizo apariciones en las categorías de ventas de álbumes. Slow Den Scene y Love Me Again de la Joubert también mantuvieron su presencia en las listas. Joubert de V, Porque Núcula la Joubert Los artes de V, Porque Núcula la Joubert Los artes de V. Econocci prostu aique de convertirse en las listas de Intelén현 потребientes. Ellender P Personas